Haciendo entrega a la comunidad de la canalización de un tramo del Arroyo del Platanal ubicado en el barrio Oasis del municipio de Soledad, que estaba total y absolutamente destruido, 300 metros lineales que fueron total y absolutamente recuperados. La vía de acceso al barrio El Oasis también fue total y absolutamente estabilizada. Eso quedó como nuevo. Todos los miembros de la comunidad y las empresas apostadas en ese sector están total y absolutamente agradecidas y felices por esta obra que entregamos hace unos pocos minutos. Si nosotros no hubiéramos intervenido eso desde el momento en que lo empezamos a hacer, muy seguramente el invierno que ya comenzó en esta parte del territorio colombiano hubiera ocasionado un problema de mayúsculo. Estaba en grave riesgo que por el mal estado de esta canalización hubiese afectación importante en la calle 30. Gracias. Gracias.